Frente a esta difícil situación presentada en donde una familia debe irse a las vías de hecho ante la falta de compromiso de la CPS para lograr una remisión, el Consejo Municipal busca implementar el Comité de Salud que permita atender estas dificultades para buscar soluciones y evitar que se sigan presentando casos de negligencia de parte de la CPS. Es la triste realidad del sistema médico en el país, no solo acá, y nosotros estamos en una ciudad donde desafortunadamente en el tema médico el único respaldo que hoy podemos tener es el Hospital Emiro Quintero Cañizares y no hemos podido crecer. ¿Esto a qué viene? A que estamos huérfanos en todo el tema de salud, vuelve el paseo de la muerte, que no reciben, que no está la cama, que una cosa, que la otra. El sentir desde la corporación es el día 13, se crearán las comisiones, la Comisión de Salud que esperemos que la integren tres honorables concejales que tengan la capacidad de hacer la dinámica correspondiente, de velar por el beneficio de todos los ocañeros, de estar muy pendiente en todas las IPS, EPS en su prestación de servicio. El sentir es diciendo a la administración municipal que el señor alcalde en su discurso de posesión decía que iba a organizar ese tema y que iba a nombrar y a delegar a una persona para que estuviera pendiente de eso. Pues estamos esperando a que el señor alcalde pueda organizar toda la planta de personal y que tenga y cumpla las expectativas que en su plan de gobierno manifestó y nosotros como administradores pues vamos a estar respaldando para sacar adelante el tema de la salud, nos toca a todos los ocañeros. Por lo tanto se busca trabajar de la mano de la comunidad para tener mayor control de las empresas prestadoras de salud de nocaña y así prevenir que se sigan presentando los casos lamentables ante la falta de compromiso y responsabilidad de la CPS.